Las flechas del amor les han alcanzado de lleno. Cupido, que viene y va, siempre da en el blanco. Este será el primer San Valentín de las nuevas parejas que nos ha sorprendido este año, como la relación de Cristina Pedroche convertida en la mujer del momento con el revolucionario chef David Muñoz, un amor a prueba de fuego y de fogones. Cupido tiró del arco y vio de lleno a la familia Campos. María Teresa está pletórica viviendo una nueva juventud junto a Bigote Arrocet. Terelu celebrará su primer San Valentín junto a su entrenador personal, José Valenciano, y Carmen vivirá su primer día de los enamorados tras su boda con José Carlos Bernal el pasado mes de julio. No es el caso de Eva y Cayetano, que no tienen pensado pasar por el altar, y aunque no son nuevos celebrando este día, sí será su primer San Valentín tras la crisis sentimental que sufrieron el pasado año. Romántica como nadie, Ana y Gartiburú ha encontrado la felicidad junto a Pablo Heras. Este director de orquesta ha conseguido que la presentadora vasca cante su amor a los cuatro vientos. Tras el fallecimiento de su madre, la duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo ha encontrado el ánimo y el apoyo en su novia, la joven nadadora Melani Costa. Esta relación a prueba de hundimientos comenzó el pasado verano y está más a flote que nunca. Y la gran sorpresa ha sido sin duda la relación de Lara Álvarez y Fernando Alonso. La presentadora no puede decir que todo vaya sobre ruedas en lo laboral, pero el amor que ha encontrado en el piloto asturiano es lo mejor que le podía pasar. David Uysbal tiene pensado declarar su amor a Suchina Suárez, a pesar de los rumores de crisis entre ellos. El cantante se ha apresurado a confirmar que sigue tan enamorado como el día que la conoció. Pero a veces Cupido se confunde de flecha, como la de Chabelita. La hija de Isabel Pantoja no lo celebrará con el padre de su hijo, sino con Alejandro, su nuevo amor con quien ha decidido vivir su aventura más romántica en Londres. Su hermano Kiko Rivera ha estado a muy poquito de celebrar solo este romántico día. Su novia, Irene Rosales, finalmente ha decidido perdonar la infidelidad del DJ con la brasileña Lorena de Souza, con quien parece que tuvo un encuentro íntimo antes de entrar en la casa de gran hermano. Y es que el amor siempre sale vencedor. Felicidades a todas estas parejas tocadas por las flechas de este sinparangelito.